Buenos días, hola mis amores, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Por acá les cuento que son las 6 de la mañana apenas Bueno, por acá estoy recién levantada Vamos a iniciar el día Me estoy colocando unas gafitas de hielo Para desinflamar y tonificar También me coloco unas rodajas de papa por acá Porque de verdad que no pasé la mejor noche No pude dormir nada, nada No sé si la Coca-Cola quita el sueño Pero me tomé un vaso de Coca-Cola y nada, no me dejó dormir Bueno, por acá mi desorden está Mi casa está terrible Hoy es martes No se hizo oficio lunes festivo ni domingo Y bueno, por acá me estoy haciendo un día muy muy lindo Que ahorita les voy a mostrar Y pues nada, mis amores, los invito para que se queden conmigo hasta el final de este video Por acá estaba así preparando una avena Para darle a la niña Y se me regó, se me ensució la estufa Un oficio más Ropa para lavar Losa no tenemos tanta Pero, miren Se regó la avena Bueno, que más les cuento el día de hoy Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por un día más Un día maravilloso Miren por allá Amaneció haciendo un lindo día Días de diciembre A pesar de que acá haga sol Hace bastante frío Entonces vamos a esperar Que salga más Y nos calentemos un poquito Miren, mis amores Mi enredadera ¿Cómo está? Esto era una hojita Una ramita nada más Me cogí un piecito de un jardín Que estaban podando Y miren ya como Está preciosa Quisiera colocar un poquito Unas materas que tengo colgantes Para colgar las enredaderas Y así dejar que caigan Y se vean más lindas Y bueno Por el momento Mientras voy al colegio Voy a Echar a lavar esta ropa La de color Mientras que vengo Y así vamos a adelantar Bueno, por acá Esta parte Hay sembrados de espinaca Entonces miren Está súper lleno No se alcanza a detallar bien Pero miren Está bien frondosa La espinaca Acá se da muchísimo La cosecha de espinaca Lechuga Cilantro Bueno Muchas flores Muchas plantas Muchos viveros Es muy tranquilo Es un lugar muy bonito Para vivir Cuando llueve Es espectacular Por acá Este es el Majuy Camino del Majuy Y les quería mostrar Este árbol de tomate De árbol Miren tan precioso También he visto Lulo Pero en el momento Estaban más allá Miren este cielo Tan maravilloso Como está De azulito Ya se fue la lluvia Empezaron los días De navidad De diciembre Por acá Hay sembrada espinaca También pero está más pequeña Por acá hay Perejil Crespo Y al fondo Hay cilantro Más árboles De tomate Me pareció Muy curioso El piso estaba Repleto De tomate Pero hay una reja Una enmayada Entonces Obviamente No me pude Meter Bueno A veces salgo A comprar Las espinacas La lechuga El cilantro Y de verdad Quedan bastante Pero entonces Como dan tanto Pues se daña No alcanza uno A consumirlo Tan rápido Y la idea Es no desperdiciar Pero si Con dos mil pesos De espinaca Te dan casi Casi dos atados Casi tres atados Entonces Ya es mucho Bueno Por acá estoy cerca De mi casa Voy caminando Estoy como a unas Dos cuadras Dos cuadras y media Y Me goce La mañana Estaba Súper linda Es un lugar muy lindo Para caminar En paz Conmigo misma Pensando Hablando Hablando sola Grabándoles Colocando la mente En blanco Y Viendo la naturaleza Tan hermosa Que tenemos En nuestro alrededor Por acá Es un vivero Casi no vengo A este vivero Pero Hay un romero Muy bonito Lo que pasa Es que acá Son plantas Como ya Más grandes Como para decorar Los jardines De los conjuntos Y cosas así Este es un Vivero También al frente Más pequeño Pero acá Si tienen Flores Tienen suculentas Bueno Las cosas Que me gustan A mi A mi Me encantan Las suculentas Entonces Detallen Este es el pueblito Pienso yo Que los viveros Porque acá Hay Demasiados viveros Por la vida La conejera Y bueno Ya vamos Para la casita Después de una Larga caminata Y de ver Estas cosas Tan maravillosas Que Dios Ha creado De verdad De verdad Que soy tan feliz Acá en Cota Mis amores Es el pueblo Más lindo Ojalá algún día Puedan ustedes Venir Y visitarlo Por acá Me sobró Esta flor Entonces Se la vamos A colocar A esta Cucharita Y miren Cómo se ve Hermosa Parece real Por acá Está todo Más limpiecito Únicamente He dado Una buena Barriga Toda la casa Y la voy A trapear Arreglo Cocina Y vamos Terminando Nos vamos Organizando Bueno Por acá Ya lavé Y como pueden Darse en cuenta Me encanta Secar la ropa Acá Porque es más fácil Más rápido Pero porque Ya estamos En verano Entonces Se está haciendo Mucho sol Es muy lindo Y acá Se seca rápido La ropa No me gusta Tenderla De color En el sol Pero No quiero Que mañana Sábado Me coja Con el patio Lleno de ropa Y todo eso Y ya saben Que no me gusta Prender la secadora Por acá Ya tengo Así Me falta Me falta Limpiar Los baños Porque ayer Les hice Haceo general Y Me falta Trapear Los pisos Y listo Doblar Esta ropa Y así Vamos Bueno Por acá Rápidamente Vamos a Enjuagar Esta losa No es mucha Pero igual No me gusta Que se acumule Con la losa Del almuerzo Entonces Vamos a hacerlo Me programé 20 minutos Para dejar Esta cocina Arreglada Sabiendo Que todo Está como Organizado Puedo colocar Mis tiempos Y así Me rinde Muchísimo Más Y termino Haciendo Cosas Que no Había Podido Hacer A medida Que empiezo A ver Mi losa Brillante Limpia Blanca Y empiezo A sentir Paz Y armonía Y ganas De hacer Muchísimas Cosas Más Bueno Les confieso Mis amores Que hasta Este momento No quería Hacer navidad Colocaba Una pepa La miraba Me sentaba No quería Hacer nada Pero En el momento Que tomé La decisión Empecé Y El resultado Fue Maravilloso Así Así está quedando Nuestro árbol Todavía no lo he terminado Tengo es un reguero Pero cuando termine Les voy a mostrar ¿Qué tal? No se pudo plateado Porque Hice la cuenta Se iban muchísimas bolas Y pues no puedo Dejar esas ahí Arrumaditas Entonces pues Vamos a decorar Con lo que ya tenemos Y listo Igual Tenía una pereza Terrible Pero Vamos a hacerlo así Por no perder La tradición De La decoración Y todas Estas cosas Así Bueno Por acá Estaba lavando El andén Porque No sembraron En estas materas El conjunto Este pino Tan hermoso Pero la gente No hace las cosas Con cuidado Y Era un reguero De tierra Impresionante Entonces No me esperé Sino que Empecé a botar agua Y a enjuagar Con clorogel Y sí Efectivamente Salió todo eso Y por este lado Voy a colocar Estas plantas A este Ladito De la cerca Porque Ya tengo Muchas matas Y quiero cambiar Como el arreglo Del andén Y también Pienso decorarlo Pero todavía No tengo Ni idea Pero Lo bonito Es que Estamos a tiempo Para no estresarnos Para Darnos el tiempo De pensar Qué vamos a hacer Cómo vamos a organizar Cómo vamos a hacer Bueno Por acá Sigo decorando Mis plantas Reales Con Plantas Artificiales Que me sobraron De la navidad Me parece Que se ven Súper lindas Todo De navidad Todo Ay no Todavía me falta La cocina El comedor Miren Este detalle Tan lindo Que le coloqué A la puerta Por acá Hay un canastico Con dulces Y De verdad De verdad De verdad Que no Vira Estaba Tanto Desanimado De verdad Que no De verdad De verdad De verdad Que no Hemos Número Desde el De verdad y bueno mis amores muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo espero que con esto se motiven a hacer sus árboles a apreciar a querer a dar bendiciones por todo muchísimas gracias nos vemos en un próximo vídeo chao